A raíz de la rebelión de abril, todos los medios independientes de Nicaragua se han enfrentado a una campaña negra del oficialismo por el simple hecho de cubrir las protestas ciudadanas. No se salvan de esta guerra los medios con más arraigo popular, como por ejemplo el Canal 10. Y para conocer cuál es la experiencia del equipo periodístico de este canal, se encuentra con nosotros Mauricio Madrigal, director de información de Canal 10. Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos, gracias. Primero que nada Mauricio, en el segmento anterior estuvimos compartiendo con nuestros televidentes el testimonio de Francisco Espinoza, que trabaja como corresponsal de Acción 10 en Ginoteca. ¿Cuál es la situación actual de Francisco? ¿Qué nivel de comunicación tienen ustedes con él? Bueno, prácticamente hemos perdido la comunicación. Él ha dejado de ejercer la corresponsalía porque está siendo señalado de haber cometido unos crímenes horrorosos. Y estamos seguros que el muchacho es inocente después de todo eso. Sin embargo, él, para lo que tuvimos información, es que para salvaguardar su vida ha tenido que refugiarse en otro sitio y lo que ha imposibilitado de que él siga haciendo la cobertura para el noticiero. Roberto Collado, que también era corresponsal de ustedes en Granada, también se enfrentó a agresiones por parte de grupos paramilitares y de la policía. ¿Ustedes proveen algún tipo de apoyo a sus corresponsales cuando se enfrentan a situaciones como esta? Sí, bueno, claro. En principio fue hacer la alerta nacional para que todos los sectores, inclusive el mismo gobierno, supiesen de qué es lo que está ocurriendo. Porque nosotros seguimos considerando que los periodistas deben de tener, no una inmunidad para hacer cualquier cosa, pero siguen de gozar de la protección de las autoridades y de toda la sociedad misma, pues para que ellos puedan ejercer esa profesión. Estos son solo, digamos, dos episodios de una legítima guerra en contra de ustedes como medio independiente. Vos mismo te has visto expuesto a, digamos, agresiones a tu prestigio personal. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que pasó con vos? Bueno, hay un canal del oficialismo que dedicaron por varias semanas una campaña negra haciéndome vergonzosos señalamientos que sin ningún tipo de fundamento lo sostuvieron por varios días. Inclusive me vincularon al robo de un dinero en el Canal 10 que yo no tuve que ver nada, más bien me sorprendió. Pero la gerencia del Canal 10 y todo el mundo estábamos conscientes de qué es lo que estaba pasando. Entonces, simplemente pues encomendarnos a Dios porque no sabes de dónde te viene el disparo. Estamos de la oscuridad, te viene el disparo y no sabes de dónde y no tenés ni a quién dispararle ni qué hacer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue encomendarnos a Dios y seguir haciendo nuestro trabajo. En el ecosistema de los medios en Nicaragua, ustedes nunca habían tenido, digamos, diferencias con el gobierno hasta hace relativamente poco, por lo menos diferencias que se tradujeran en este tipo de ataques. ¿Podés identificar vos un punto de quiebre, un momento en el cual sentís que cambió la relación del gobierno de Daniel Ortega para con el Canal 10? Bueno, la relación nunca, digamos que no fue tampoco de lo mejor porque el Canal 10 siempre fue marginado de las coberturas de las instituciones públicas a las que teníamos derecho de cubrir como cualquier medio. siempre se nos cerró la puerta. En algunas ocasiones, el personal de esas instituciones, por decirte el MinSA, nos decían, este es un medio de la derecha que tergiversa la verdad. Desde antes de los eventos de abril. Desde mucho antes, la Policía Nacional, para unas cosas nos convocaban, para otras no. Ahora las puertas quedaron completamente cerradas. No sabemos. Sin embargo, nosotros, por querer hacer el balance, tomamos la imagen de uno de los canales oficialistas y brindarle a la gente, pues, esa parte noticiosa que tenemos que llevarla, ¿no? Porque hay que que la gente haga su valoración. Entonces, tenemos que retomar de algunos canales, por decirte el Canal 6. Eso nos pasa a todos, pues, nos pasa a nosotros también. Es la única manera de tener acceso. Sí, la conferencia que dio el gobierno ahorita para dar sus resultados de los 197 muertos, que ellos contabilizan, nadie les cuestiona eso. Simplemente, sabemos que no nos van a dejar entrar. Lo tomamos de los canales, del Canal 6, hicimos la noticia. Que, por cierto, formalmente es el canal público de Nicaragua. Es el canal público, exactamente. Entonces, nos apoyamos con eso para poder hacer un poco de balance. Pues, sabemos que el balance no es tanto ahora porque habla más la sociedad civil que el gobierno. Y el gobierno solo le habla a sus medios. Digo yo a sus medios por lo que se le conoce como medios del poder ciudadano. Nosotros no estamos en esa lista, pero si consideramos que la información es muy importante, entonces la retomamos de uno de esos canales y la hacemos pública, pues, como parte de nuestra oferta informativa. Estamos ahora en una nueva etapa en la cual incluso se habla de que le han puesto precio a la cabeza de algunos periodistas. El mismo Francisco hizo una referencia a esa situación. ¿Todo este nivel de violencia y de intimidación directa ha cambiado la manera de trabajar de ustedes? Sí, mira, hay bastante tensión. Ser periodista hoy en día en este país es muy riesgoso. Yo no sé si los nuevos aspirantes a la carrera de periodismo lo van a ver como algo atractivo, estudiar periodismo, pero hacer periodismo en estos momentos es bien riesgoso. Inclusive yo tengo información de que a mí se me ha investigado a más no poder en el poder judicial, la misma policía. A mí me dice la gente, te andan investigando, te andan investigando. Yo, tranquilo, si quieren información personal mía, yo la puedo dar hasta donde ellos quieran, pero no me han podido encontrar nada. ¿No has tenido ningún requerimiento directo de la policía, de las autoridades? No, nunca, nunca. Y ellos lo pueden hacer y ya lo han hecho, pues, por cualquier... Y no tengo miedo de eso. Si alguien me quiere preguntar algo, que lleguen. Yo con gusto, puertas abiertas, pues, no tenemos nada que ocultar. Pero sí existe esa tensión. Hay una serie de publicaciones donde se pide la cárcel, para mí, inclusive amenazas de muerte, donde aparezco en una lista donde hay políticos y meten periodistas. Entonces eso es lo que yo no digo. Yo no entiendo, pues, por qué el asedio contra un periodista si lo que nos toca es hacer cobertura. Sí siento que la cosa se ha puesto un poco más compleja para nosotros, como Canal 10, a raíz que hemos dado cobertura a hechos que no le dábamos, pues, por decirte la coyuntura política. Sin embargo, eso no es decisión mía. Bueno, como periodista uno acude a informarlo, pero tenemos jefes, tenemos un jefe regional que nos han orientado que hay que cubrir todo y, en efecto, sin límite, pero con el debido profesionalismo y balance. Sin embargo, en este país que yo, que te digan a vos, bueno, vas a dar cobertura, ya dar cobertura es ataque. ¿Me explico? Es decir, con solo el hecho que pongas una voz disidente de este sector, para ellos es un ataque. Y la cosa no debe verse así. Es decir, a nosotros, usted remitiste a cualquier canal internacional, a televisión rusa, todo el mundo, es decir, cualquier canal te pone las dos partes. Entonces, si existe una marcha con miles de personas, nosotros acudimos y la cubrimos. ¿Por qué crees vos que pasa eso aquí en pleno siglo XXI? Parece mentira que tenemos que insistir en que tenés que tener todas las voces, en que tenés que tener... ¿Por qué es tan difícil para el gobierno aceptar que ese es el estado normal del ejercicio periodístico? Yo creo que la dirigencia de los partidos políticos, fundamentalmente del Frente Sandinista, debe de abrirse y entender, como decís vos, estamos en pleno siglo XXI, donde debe de haber un poco de tolerancia y que se entienda que las ideas se atacan con ideas. Es decir, que permitan... Es propio de una democracia la libertad de expresión, la libertad de información. Yo, es decir, no sé de dónde, es decir, cerrarse. Inclusive, el mismo Canal 10 le podría servir al gobierno para divulgar campañas educativas, informativas. Nadie lo va... Nadie va... Es decir, si algo se hizo de una manera correcta, pues nosotros también lo divulgamos, pero vamos con el micrófono, nos cierran la puerta. Cuando han habido epidemias graves en este país, como cuando apareció la H1N1, creo, si no mal recuerdo, a nosotros se nos marginó por completo. Estuvimos que andar buscando fuera de la malla quién nos informaba. Ahí se puede caer en errores. Pero ¿por qué? Porque hay una limitación. Es decir, ¿por qué no hay aquella apertura? Debe haber más tolerancia y entender que la cobertura periodística no tiene un propósito de derrocar a nadie, ni simplemente cobertura de la historia. Estamos redactando la historia y tenemos que documentarla y tenemos que ir. ¿Por qué atacar a un periodista? No es necesario. ¿Por qué criminalizarlo? Es decir, si ya estás haciendo cobertura, ya voy a buscar cómo montarte un delito para meterte preso. No, no puede ser. Esta semana estuvo en Nicaragua una misión de la Sociedad Interamericana de Periodismo y de Reporteros Sin Fronteras. ¿Tuvieron chance ustedes de compartir sus experiencias y sus casos con ellos? Sí, sí. Estaban asombrados, sobre todo por ese tipo de campaña sucia que se hace contra los periodistas. Es decir, eso es algo sin precedentes. Y ellos lo han visto como una de las maneras de coartar la libertad de expresión y de información. Van sorprendidos, pues, y consideran que hay un retroceso precisamente por tantas cosas que se están viendo hoy en día y que me sorprende mucho. Este es un país pequeño y en el gremio periodístico todo el mundo se conoce. ¿Cómo te sentís vos de ver a colegas tuyos que ejecutan este tipo de piezas, las filman, las editan, las investigan y las presentan? ¿Qué te hace sentir eso? Bueno, en principio vos mirás a las personas porque en principio somos humanos. Hemos compartido momentos en alguna cobertura. Son personas que nos conocimos en las universidades y que de repente te salgan con algo de eso. Eso es inhumano. Eso es desprenderse de la propia razón para empezar a atacar a las personas de esa manera, inventando, atacando. Me ha llenado de mucha... me sorprende y me entristece porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y solo cabe decir que el mundo da vuelta y no sabes más adelante cómo como profesional te van a ver una vez que se superen estas cosas. Porque nada es eterno en la vida. Es decir, todo es un ciclo y son personas jóvenes que se han visto de alguna manera vinculadas en estas cosas. Hay que ver qué va a pasar. Nada es eterno. Todo va cambiando. Todos los días hay algo que va cambiando. Hasta llegar a un ciclo, volvemos, la vida da vuelta. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente para... si hubieras sabido que te ibas a enfrentar a una situación como esta? No, pues yo creo que nosotros nos hemos enfocado y... Este tipo de cosas lo que nos hace es recapitular y ver en qué hemos fallado y no hemos fallado en nada. Es decir, todavía no hay nada de lo que Dios me arrepienta. Simplemente hemos cumplido con nuestro trabajo. Porque simplemente te puedo decir, yo renuncio al Canal 10 hoy y el Canal 10 va a ser igual o más fuerte mañana, no sé, en cobertura. Eso no depende de nosotros. Nosotros somos personas y somos integrantes de un sistema y al cual nosotros nos correspondemos. Aparte de ser asalariados como periodistas, también tenemos el principio, el propósito de informar. A uno le da satisfacción hacer tu trabajo. Si te señalan por algo, bueno, volvés y revisás qué ha pasado. Puede que haya algún error, pero hasta el momento siento que hemos cumplido y la población lo sabe. Hemos recibido el beneplácito que la gente nos ha dicho en las mismas redes sociales, que no reparemos en ese tipo de cosas y que sigamos adelante, que la gente se está sirviendo de la información que publicamos. Muchas gracias, Mauricio Madrigal, y nuestra solidaridad para vos y para todos los miembros del equipo de Acción 10. Gracias, Juan Carlos.